Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar a instalar dos módulos en Magix para las Custom Run de MIUI Y la oficial estable si la tienes roteada Estos dos módulos sirven, uno, para adelgazar el fondo que tienes Bueno, en este caso sería la NatBar completa Para achicarla un poquito ya que se está llevando un porcentaje bastante curioso de la pantalla Y dos, para cambiar los iconos que estáis viendo en pantalla Y por favor recordarlo porque luego voy a instalar los otros Por los del Samsung Galaxy S8 ¿Por qué esto? Yo suelo utilizar los gestos en MIUI siempre Me he acostumbrado a ellos y para mí es muchísimo más fácil que tener esta barrita aquí Aparte que el teclado ya se queda anclado hacia abajo Y sé que cuando pulse el botón de espacio Estoy pulsando el espacio No voy a deslizar un poco el dedo y me voy a salir de la aplicación Entonces, ¿por qué hago el vídeo? Insisto, si te metes en la aplicación de ZG Vais a ver que se lleva un porcentaje bastante curioso Bueno, a lo mejor ahora no lo veis porque casualmente ha saltado una publicidad Bastante curiosa Pero bueno, os lo voy a enseñar para que lo veáis De que es verdad que se lleva un porcentaje bastante curioso de la barra A ver si enfoca un año de estos A ver, no sé si puedo entrar, por ejemplo Mira, ahora, ahora se ve mejor Si entro aquí se está llevando un porcentaje bastante curioso de la pantalla Entonces, ¿qué pasa con esto? Que primero lo que vamos a hacer es Achicar esa banda blanca que estáis viendo O sea, realmente estáis achicando completamente la natbar Y otra vez cambiar los iconos En la descripción de este vídeo vais a encontrar dos módulos Dos módulos que vamos a instalar ahora mismo Y vais a ver cómo funcionan Bien, lo primero que tenemos que hacer es Obviamente descargar los módulos Y meterlos en la tarjeta interna, externa o OTG De tu terminal En este caso, insisto, es un Redmi Note 5 Bien, nos vamos a ir a la carpeta que en mi caso se llama Módulos Y tenemos dos Uno que es el MIUI TM Que es el tema del Samsung Galaxy S8 Y desconozco si existen otros temas Y dos es la natbar ¿Vale? En este caso es para achicar ¿Vale? Eich, ancho Vamos a achicar lo que es la barrita Bien, pues los pasos Muy sencillo Nos vamos a Magis Que lo tenemos aquí Nos vamos al apartado Módulos Nos vamos al simbolito Más Y buscamos la carpeta Módulos En este caso, pues yo la tengo en la interna Y módulos Y primero Vamos a instalar El de Bajar el ancho De la natbar En este caso es la natbar Heise Esta que está viendo El segundo Pulsamos Y le damos a aceptar Seguramente se pueda hacer Los dos procesos A la misma vez ¿Vale? Si tú quieres hacerlo Instalas uno Le das a cerrar Instalas el otro Y reinicias Yo lo voy a hacer en dos pasos ¿Por qué? Por seguridad O por lo que sea Le voy a dar a reiniciar Y luego cuando se encienda Pues vamos a hacer el mismo proceso Con el otro módulo Y vais a ver Cómo cambia Y vais a ver Que es bastante notable Lo que os estoy diciendo Vamos a esperar Que se encienda Y os digo que es Es muy sencillito No tiene misterio Insisto en que no lo he probado Por ejemplo En un Pocophone En un Redmi 5 Plus O sea En un Mi 8 No lo he probado La verdad Pero si quieres probarlo Pues haz un backups En TWRP Y haces Lo que estoy haciendo yo ¿Qué te funciona? Oye pues te aplaudo Y felicidades Que no Oye pues nada Pues no sale Y no sale Bien Dicho esto Iniciamos de nuevo El terminal Nos vamos A Magix Y verificamos Que está el módulo Instalado Le damos a Módulos Y tenemos que tener El módulo NatBar Haze Que ya estáis viendo Que lo vais a ver ahora ¿Vale? Me voy a volver A meter En Z Bueno YouTube No sé si tiene Mira Para que lo veáis Un saludo a AuronPlay Si nos ve algún día Mira Mira cómo ha cambiado Está muchísimo más pequeño O sea se nota una barbaridad Pero una barbaridad Bastante Creo que Si no me equivoco Si te metes en el módulo Vamos a darle aquí Es que no me acuerdo Si salía una pequeña información De cuánto había reducido El módulo No me acuerdo A ver voy a buscarlo Porque aquí sé que si sale ¿Vale? Vale Mira Testeado en el Redmi 5 Plus Creo que lo ponía por aquí Me parece Si lo acabo de leer Me parece ¿Vale? El ancho Que en este caso El ancho es de 30.0 de P Es que se nota muchísimo Porque es más pequeñito Pero bueno Ya os lo digo Que si te gusta grande Pues obviamente No hagas ese módulo Y al siguiente ¿Que te gusta pequeñito Y te gustan los iconos? Pues haz lo que voy a hacer ahora Las dos cosas a la vez Bien Nos vamos a ir a módulo Y vamos a instalar el otro Que os decía En este caso Pues vamos a ir a la carpeta De módulos Módulos Y nos vamos a ir al tema Aceptar Y lo mismo Esperamos Y lo mismo Reiniciamos Y ahora vais a ver Cuando vuelva a iniciar de nuevo Por ejemplo YouTube Vais a ver que ahora Los iconos han cambiado Ahora por ejemplo No estará Este que es el de volver El cuadrado Que era el de home Y las tres rayitas Que era de reciente Ahora han cambiado los iconos Obviamente al tema Del Samsung Galaxy S8 Vamos a esperar Que se inicie el terminal Ya os digo Que a lo mejor Se podrá hacer Uno tras otro O sea Los dos a la vez Pero yo lo hago Pues no sé Porque se asiente primero Lo que es la barrita pequeña Y luego el tema Por eso yo os digo Que bueno Que cada uno lo haga Como quiera Bien Vamos a encender de nuevo El terminal O sea Desbloquearlo Perdón Y vais a ver Que han cambiado Los iconos Si no lo veis bien Os lo voy a ampliar Para que lo veáis Y ahora tenemos Los iconos Del Samsung Galaxy S8 Ya no es Esto que os decía Vale Ahora directamente Ha cambiado la flechita Y ha cambiado todo Bien Pues Nada Simplemente eso Ya si por ejemplo Tienes En este caso La Xiaomi EU Pues obviamente Si te vas a pantalla completa O sea Ajustes pantalla completa Puedes invertir Los botones Que no pasa nada O sea que Siguen siendo lo mismo Simplemente lo que tiene Es un tema aplicado Y vais a ver Simplemente eso Y que bueno Pues os aburre Pues simplemente Sigue utilizando los gestos Vale No mostrar Y utilizáis los gestos Y listo O sea que no tiene misterio Que podéis hacer lo que queráis Así que nada Ya os digo No sé si se notará aquí La diferencia Ahora entrando En Youtube Bueno Es que espérate Es que tengo aquí Los gestos puestos Espérate Vale Ahora es la manía Vale Nos vamos a Youtube Y vais a ver Y vais a ver Que ahora Está la barrita Obviamente más pequeña Y los iconos Han cambiado Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Una cosa Para poder desinstalar Los módulos Si no os gusta Por cualquier cosa Volvéis a entrar A Magix Le damos A las tres rayitas Módulos Localizamos Miui Icons Que es El tema El tema Del Samsung Galaxy S8 Y o bien Lo desactivamos Por si queremos Activarlo A lo mejor Al mes siguiente Porque te ha entrado La cosilla De oye Voy a cambiarlo Y con otra vez Pues simplemente Desmarcas el tick Pero si quieres borrarlo Pues le das a la papelera Igual pasa Con la nut bar Si quieres volver A tenerla grande Pues Esto ha sonado muy mal Obviamente Pues O bien Quitas el tick O bien Borras El módulo Y ya luego Reinicias Yo os lo digo Que yo lo voy a dejar así Porque así me gusta Le da un toquecillo Bastante curioso Un toque bastante No sé Distinto Y bueno Si queréis ver Más módulos Vale Pues Obviamente Siempre estoy trasteando Pues ya sabéis Con el Dolby El Viper Cosillas Cosillas Así que si me entero De cualquier otra cosilla Pues bueno Dale ahí a este A este vídeo Para saber que os interesa mucho El tema de los módulos De Magix Y si me entero De alguna cosilla más Que utilice Pues bueno Pues os la traigo De momento Simplemente Lo único que tengo O sea Que me preguntaréis Seguramente Oye El módulo que tienes Y tal Para que sirve Pues bueno Dolby Digital Ya sabéis que es el audio Que lo tenéis en el canal El Hal 3 Es para iniciar El Camerado SAP Y en MIUI Y el módulo Este es para instalar La La IA De la cámara Vale El resto Pues bueno Es la fuente de Apple Que es la que siempre utilizo Que es San Francisco Font Y los dos módulos Que acabáis de ver Ahora mismo Muy sencillo Ya os digo Que no tiene absolutamente nada Esto pues bueno Este es Este es mi pack De módulos Ahora mismo actual Para la ROM de MIUI Cuando paso a OSP Pues bueno Por lo mejor instalo El Camerado SAP En versión módulo O alguna cosilla más Pero tampoco suelo redar mucho En OSP Como para quedarme mucho tiempo Me gusta más MIUI Y en ese sentido Pues bueno Estoy hecho ya Todos los gestos A todas las cosillas Y me gusta más Y me gusta más la interfaz Y eso Respeto al que utilice OSP Obviamente Pero este vídeo Pues obviamente No es para Vosotros Porque de momento Pues no hay ningún módulo Así para poder cambiar cosillas Así que yo Este viendo Por lo menos Hasta ahora Así que nada chicos Insisto Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Para saber que os gustan Los módulos de Magix Magix Para los Xiaomi Xiaomi Como quieras llamarlo Que me dais Me dais una paliza Por los comentarios Tremenda Y eso Suscribiros al canal Mirad el canal de Telegram Incluso Hay una función nueva Que no sé si la habréis visto Si entramos en Youtube Os lo digo como forma De poder enteraros De más cosillas mías Si nos vamos Al apartado de suscripción Vais a ver aquí arriba Ahora cuando aparezca Obviamente Cuando le dé la gana Vais a ver unas bolitas Aquí arriba En este caso pues Está la bolita Que yo he subido Y tenéis una bolita Obviamente también Si eres suscriptor Del Rubius Pues lo vais a tener Y demás Yo en este caso Tengo tres Y si pulsas Vais a ver Como he subido Una pequeña historia ¿Vale? El cual pues Siempre os podré informar De algo rápido Oye pues Tenéis en el canal Tal cosa O tenéis en el canal De Telegram Tal cosa O tenéis en Twitter Tal cosa Y es una cosa Que en tiempo real Pues bueno Son 15 segundos Si no me equivoco Incluso podéis comentar O darle a like Etcétera Así que bueno Nuevas formas De que estéis enterados De todo lo que llega al canal Y poco más Si os gusta el vídeo Insisto Compartidlo Que me haría muchísima Muchísima ilusión De que viniera gente nuevo Al canal y demás Y nada Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!